Datos del Inegi señalan que en nuestro país alrededor del 20% de los hogares cuentan con una persona con alguna discapacidad. Algo a lo que se enfrenta este grupo poblacional es la falta de programas educativos inclusivos. El estado de Querétaro poco a poco ha ido avanzando. En la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui se impulsa este modelo desde hace nueve años, en donde personas con discapacidad motriz visual auditiva tienen la oportunidad de continuar con sus estudios. El objetivo del programa es eliminar las barreras para que los estudiantes puedan aprender y participar en equidad de condiciones con los estudiantes sin ninguna discapacidad. Entonces el objetivo del programa, insisto, es que puedan hacer exactamente lo mismo sin tener que hacer un doble esfuerzo. Esa es la única distinción que si hay por tipo de discapacidad. Los estudiantes que tienen alguna discapacidad y que son oyentes van a un programa de inglés y los estudiantes sordos van a un programa de español como segunda lengua. Aunque el trayecto no ha sido fácil, el resultado es gratificante para quienes trabajan en este proyecto. La mayoría de nuestra población con discapacidad no es del estado de Querétaro. Tenemos estudiantes obviamente de Ciudad de México, de Yucatán, de Sonora, de Nuevo León, porque no encuentran respuesta en sus estados y entonces tienen que venir a Querétaro. Otro gran reto es sensibilizar a las empresas para que se den cuenta que es posible trabajar con personas con discapacidad. Pero eso también nos ayuda sobre todo a sensibilizar y concientizar también a las empresas. Tiene que ver mucho también con el modelo de la universidad, de que los estudiantes a partir de la segunda mitad de su carrera pues hacen estancias, estadías, prácticas profesionales. Entonces pues la industria los va conociendo, saben que pueden trabajar con personas con discapacidad. En las aulas se aprecian máquinas de escribir en braille, audiolibros del material educativo, impresoras 3D, intérprete de lengua de señas mexicana, como parte de este modelo inclusivo que ofrecen a los estudiantes. La apuesta es que más instituciones educativas puedan seguir este modelo. Para Meganoticias, Telma Herrera.